es bien sabido que Geraldine Bazán y Gabriel Spanik estuvieron juntas por segunda ocasión en el reality secretos de villanas si bien ahí todo parecía estar en orden y ambas mostraban una buena convivencia poco después la actriz venezolana dio a conocer que su colega mexicana fue la tercera en discordia en uno de sus romances cuando las dos hace 17 años trabajaron juntas en una telenovela estaba saliendo con Lolo un muchacho súper guapo venezolano jovencito muy lindo y a Geraldine Bazán como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieran juntos menciona Spanik en una reciente entrevista ante ello la intérprete de Olga Ancira Cervantes en la segunda entrega del melodrama corona de lágrimas no dudó en enfrentar los anteriores señalamientos de manera frontal llega un momento en el que dicen esta estrategia no funciona para ciertas cosas expresó bazán a los medios de comunicación entonces bueno no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en ese tipo de dinámicas la verdad porque para mí es un proyecto que ahorita está al aire pero terminó cuando terminé de grabarlo incluso la famosa aseguró que no hubo conflictos físicos ni nada por el estilo cuando estuvo conviviendo con Gabriel Spanik en dicho proyecto además desestimó cualquier tipo de comentario en su contra y no prefiero no opinar sobre el uso de comentarios de ese tipo para llamar la atención ahora sí que cada quien sus cubas concluyó Geraldine Bazán también mencionó que este 2023 un año de mucho trabajo y viajes profesionales aunque el próximo año espera regresar a los proyectos como actriz no